Si vamos a viajar, ¿vamos a ir con quién? Con el señor de los viajes, que es Christian Gassmann, que nos va a llevar, ¿sabes a dónde? Bienvenidos nuevamente a Conexión Latina. Señorías, ¿dónde vas? Renato, que estás atrás de cámara, te felicito, es espectacular el lugar. Y tenemos este nuevo columnista que a mí personalmente me encanta porque es hablar de negocio. La televisión es así, señores, el tiempo a premiar. Pero nos vemos cuando, el próximo sábado, 10 de la mañana. Por este mismo canal los esperamos en Conexión Latina. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¡Sómate a la locura de Sin Máscaras por América TV! Solamente Behind the Scenes nos puede traer esta exclusiva de Aidee Milanés en concierto. Espectacular, increíble. ¿Podemos mostrar tus abdominales que están mejorando? ¡Uy! ¡A ver! ¡Papi, papi! ¡Papi! Acaba de venir de Puerto Rico de un éxito rotundo con los outfits que tuvo... Así es. ...con... ¡Elvis Crespo! Alejandra, espero que tu esposo no se ponga celoso. No. Pero veo que estás tomando un producto que está aquí atrás mío, que te tiene delgada, brillante. Y nuestros amigos de Right Care Dental nos están ofreciendo una súper promoción para este mes. ¿Qué tal si nos sentamos y le contamos a la gente qué tenemos esta semana? ¡Sí! ¡América TV! ¡Bravo! ¡Dale! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.